Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Hace tan solo unos días, la actriz Livia Brito confirmó su regreso triunfal a la pantalla chica como la protagonista de la telenovela La Desalmada, la cual, aunque no ha comenzado, ya está causando gran furor en las redes sociales. Este sería el primer trabajo de la cubana luego del incidente que protagonizó en Cancún, Quintana Roo, junto a su novio, donde ambos agredieron a un paparazzi por tomarles fotos durante sus vacaciones y además le robaron su equipo de trabajo. Este bochornoso suceso le habría arrebatado a Brito dos importantes proyectos, y es justamente el fotógrafo Ernesto Cepeda a quien Livia agredió, quien muestra su postura ante el nuevo protagónico de la actriz y asegura que el título del melodrama La Desalmada va muy bien con ella. Tiene trabajo, pero también tiene todavía cuentas pendientes con la justicia en Cancún, y no me sorprende, así es Televisa, manejan una doble moral, hacen campañas de tienes el valor o te vale, y cuando alguno de sus trabajadores incurre en algún delito, ya vimos que no hay ni siquiera una investigación. Respecto a la demanda que está interpuesta contra la cubana, aseguró que todo sigue su curso, y que si las autoridades se han tardado en dar el veredicto, es por todo el proceso que se tiene que llevar a cabo, sin embargo no pierde las esperanzas de salir victorioso. La denuncia sigue en el Ministerio Público, pero a diferencia de otro tipo de justicia, en México se tiene que integrar toda una carpeta de investigación con pruebas, con peritajes y luego se le hace llegar a un juez de control, y por la cuestión del COVID ha tardado bastante. Cepeda además remarcó que ni la actriz ni su novio se han querido a ser responsables de los daños que le ocasionaron al robarle su equipo de trabajo, y confesó que si se hubieran acercado a él, las cosas no hubieran llegado tan lejos. Así parece que pese a lo hecho por Brito, su carrera seguirá en plano ascendente ante la poca memoria que tuvo Televisa. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.